Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy traigo un vídeo en el que quiero hablaros sobre lo que para mí es un ridículo mundial de manual por parte de la prensa. Porque vamos a ver un artículo en el que nos van a hablar sobre cómo Starfield se está desangrando literalmente de jugadores activos. Vamos a ver este artículo que es un texto yo creo que bastante mal intencionado y que además juega de una manera un tanto maliciosa con las palabras y con las comparativas. Porque estamos viendo una tendencia ahora por parte de los medios de comunicación que consiste en hablar sobre la caída de jugadores de ciertos juegos. Solamente los juegos que le interesa según qué medio de comunicación y según, vamos a decir, el relato que quieran ir construyendo. Ya sabéis que muchas veces esto del relato en la prensa es bastante maleable, tanto por parte de la prensa como por parte de algunos fanáticos. Lo que ayer no interesaba, hoy sí interesa. Lo que ayer estaba bien, hoy está mal. Dependiendo siempre de quién lo haga. Vamos a ir directamente al artículo. Voy a intentar hacer el vídeo medianamente rápido. Y venimos a Kotaku. Ya directamente nos damos cuenta de que estamos en un portal que es claramente anti-Xbox. Esto lo hemos visto en muchos casos. Y también hemos visto muchos medios hablando sobre la caída de jugadores de Starfield. Pues bien, atentos a lo que nos dicen. Porque lo vamos a desmontar todo fácilmente. Esto yo creo que cualquiera que lea el texto se da cuenta de que no hay por dónde cogerlo. ¿Por qué Starfield está sufriendo una hemorragia de jugadores activos? Vamos a poner los puntos sobre las IES. El juego de rol espacial de Bethesda no parece estar a la altura de las expectativas galácticas. No parece estar a la altura de las expectativas galácticas. Veréis que todo lo que vamos a ver siempre respecto a Starfield va a ser negativo. Siempre que hablen de Starfield va a haber un aura de negatividad. En las semanas posteriores al lanzamiento del esperado juego del desarrollador Bethesda, el juego Starfield ha llamado un poco la atención por su caída en picado en el número de jugadores en Steam. Su clasificación en las reseñas de los usuarios también ha caído en la tienda digital de Valve, pasando de positivo al naranja pálido de mixto. ¿Por qué uno de los juegos de rol más grandes de los últimos años parece caer en desgracia entre los jugadores tan pronto? ¡Caer en desgracia! En fin, bastante, bastante llamativo esto. Luego os voy a comentar también mi caso, pero... Bueno, os lo voy a comentar ya, qué diablos. Mi caso es muy fácil. Yo empecé a jugar a Starfield en Game Pass y dejé de jugarlo a las 10 horas aproximadamente porque vi la magnitud del juego y dije, no tengo tiempo para esto. Es un juego demasiado grande. Es un comehoras absoluto, como puede ser a lo mejor un Zelda Tears of the Kingdom o estos juegos que son increíbles en los que tú te metes en el universo y si entras no vas a querer salir y dije, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo, trabajando jornada completa, 8 horas mínima. A veces, como buen autónomo, echando hasta 9 y 10 horas al día y luego entre 2 y 4 horas al día haciendo contenido para YouTube. Absolutamente imposible ponerme con Starfield. Entonces, estoy dejando Starfield para cuando tenga tiempo. Así que yo puedo ser uno de los culpables de que Starfield haya caído en picado, haya caído en desgracia por parte de los jugadores. ¿Y por qué he dejado Starfield? Simplemente porque no tengo tiempo. Porque si voy a jugar media hora o una hora al día, no me voy a poner con un juego tan denso como puede ser Starfield. Directamente, es así de fácil. Y estoy seguro de que más de un jugador, más de uno de vosotros, puede estar en la misma situación que yo. Y es que no todos los juegos se pueden jugar simplemente un ratito. Ya, cuando puedas, sigo jugando. No, hay juegos en los que te apetece adentrarte y pasarte a lo mejor 5 horas. Yo quiero sentarme en mi sofá con mi tele grande en el salón y jugar a Starfield sin preocuparme por otra cosa. Pero lamentablemente, mi ritmo de vida, como persona funcional, adulta y además autónomo, pues no me permite hacer esto a día de hoy. Starfield llegó con las expectativas más allá de las nubes y fue diseñado para alimentar incontables horas de juego. El juego tiene todas las que tú quieras, o más. Esto yo creo que nadie lo puede dudar a día de hoy. Pues bien, atentos. Las esperanzas que acompañaron el lanzamiento del juego se han desvanecido rápidamente. El megapublicitado juego de rol que llegó a finales de 2023 sin una nominación al juego del año, en uno de los eventos de más alto perfil de la industria se está quedando atrás en el recuento de jugadores de otro juego de rol AAA para un solo jugador con críticas acertadas y vocales en sus deficiencias. Hostia, madre mía. En una sola frase le pegan tres golpes súper fuerte. En fin, aquí nos dicen lo mismo, ¿no? Que Starfield ha visto una disminución enorme en jugadores en Steam. Siempre en Steam. Siempre estamos hablando de Steam. Y aquí nos lo van a comparar con otros juegos como puede ser Skyrim. Que os digo una cosa, Skyrim no creo que sea comparable porque Skyrim es un juego que lleva ya más de 10 años, si no me equivoco, de 2011 es. ¿De 2011 o 2012? Lleva 10 años y tiene una cantidad de mods absolutamente increíble. También os voy a decir otra cosa, que no tiene ningún tipo de sentido comparar Skyrim a día de hoy con Starfield. Y no tiene sentido porque Skyrim tiene los mods habilitados y Starfield no va a tener los mods habilitados hasta creo que 2024, si no me equivoco, ¿no? Corregidme en la caja de comentarios si sabéis exactamente cuándo es. No recuerdo exactamente cuándo ha dicho Bethesda, pero creo que ha dicho 2024, aunque no recuerdo el momento. El mes en el que lo ha comentado, ¿no? Entonces, estamos hablando de un juego que tiene 10 años o más y la comunidad ha estado durante años creando mods con otro que acaba de salir y que no tiene mods. Entonces, en este tipo de juego, podemos hablar también de Fallout, podemos hablar de todos estos juegos, la comunidad de modders es absolutamente enorme. Y le meten, bueno, pues campañas enteras, localizaciones nuevas. Es una barbaridad lo que hay en cuanto a mod. Una barbaridad absoluta. Y esto no lo tienes todavía en Starfield. Así que es normal, esto es normal. Y tampoco creo que Starfield se pueda comparar con Skyrim, porque como te comento, después de 10 años de mods y de todo lo que tenga Starfield, pues hablaremos. Y ahí quizás se pueda comparar. Pero ahora nos lo van a comparar con dos juegos de rol contemporáneos, Baldur's Gate 3 y Cyberpunk 2077. Nos dicen que Starfield tiene entre 16 y 20.000 jugadores cuando se crezcan este artículo. Y es devorado, otro... Ya veis los apelativos, ya veis las palabras que usan, ya veis el lenguaje que están usando. Por los 3.000... Entre 3.000 y 83.000 de Baldur's Gate... En fin, no entiendo, no entiendo, no entiendo. No entiendo. Entre 3.000 y 83.000. Hay ahí un baremo de 80.000 entre el número más pequeño y el número más grande. Hay 80.000 jugadores de diferencia. Y los 40.000 de Cyberpunk. Hay una cosa muy interesante. Nos dice también que Skyrim está por delante de Starfield con 24.000 o 26.000 jugadores. Como he dicho antes, lo de Skyrim es normal porque tiene los mods. Pero aquí están haciendo una pequeña trampita, ¿vale? Están haciendo una pequeña trampita porque Baldur's Gate solamente está disponible en Steam y solamente está disponible en PlayStation. No está disponible en Game Pass ni en Xbox. Cyberpunk 2077, igual. Sí está disponible en Xbox, pero no está en Game Pass. Ahora bien, Starfield sí está en Game Pass. Y yo creo que la mayor parte de la gente está jugando a Starfield en Game Pass. Muchísima gente lo está jugando en Game Pass tanto en consola como en PC. También hay mucha gente que lo juega en Steam, ¿vale? Pero los números de Starfield en Game Pass han sido increíbles. Ha sido el juego que ha conllevado el mayor aumento de suscripciones de Game Pass de toda la historia de Game Pass. Esto lo ha dicho Xbox. Entonces, si tienes al grueso más grande de jugadores jugando en Game Pass, no los cuenta, pues ya está. No lo estás contando, tío. Lo estás comparando con juegos que directamente como Baldur's Gate 3 no están en Xbox. Entonces, ¿qué comparativa es esta? Esto cuando te comparan las ventas de un periférico como PlayStation Portal con las ventas de Xbox Series. Tú dices, pero ¿cómo se hace esta comparativa? Yo creo que cuando fui al colegio, cuando era pequeño, aprendí en el colegio que no se podían mezclar o no se podían sumar manzanas con peras. Las manzanas por un lado y las peras por otro. Entonces, aquí estamos mezclando juegos que se pueden jugar en dos plataformas con otros que no. En fin, me parece que es una comparativa bastante lamentable y además muy mal hecha. Pero independientemente de esto, que también os voy a decir, es que es un artículo directamente para destrozar a Xbox, para crear este relato contra Xbox que luego dicen que no hay sesgo de la prensa contra Xbox. En fin, si no hay sesgo, mirad este artículo. Aquí lo tenéis. Pero es que, atentos, Starfield parece ser aburrido y frustrante para los jugadores. Ya te están diciendo que es una basura de juego. Es una basura de juego, pero personalmente pasé más de 160 horas en Starfield y no me arrepiento. Señores, ¿quién le dedica 160 horas a un juego que es aburrido y frustrante? Porque yo no. Yo no. Yo si le dedico 160 horas a un juego es porque me ha gustado mucho. Me ha gustado muchísimo. Hemos visto hace poco que había un jugador que se ha terminado Starfield con nuevo juego Plus más de 20 horas y ha descubierto un secreto que no quiero compartir aquí también que vuelve a modificar la partida. Una verdadera locura. Entonces, ¿de verdad me estáis poniendo verde a Starfield cuando le has dedicado 160 horas? Pues como veis, es un artículo absolutamente vergonzoso y lamentable. Pero vamos a empezar a poner los puntos sobre la siest. Porque independientemente de este artículo que ha publicado Kotaku, que como te digo, a mí me hace directamente pensar en un ridículo mundial absoluto. Es un artículo que haría vomitar a una cabra. Yo hablaba el otro día de que, bueno, pues muchas veces los jugadores nos dejamos influenciar o se dejan influenciar por lo que dice la prensa. Y esto es lo que yo intento combatir aquí. Poniendo, como digo siempre, los puntos sobre las IES. Para que vosotros lleguéis a vuestras propias conclusiones. Y creo que esto no hay por dónde cogerlo. Claro, esto te lo comparten en las redes sociales. Y el que no esté muy puesto podrá, hostia, pues Starfield es una basura. Es mierda seca. Cuando no es así. Porque esto no tiene ningún tipo de sentido. No tiene sentido hablar de los jugadores activos de los juegos single player. No tiene ningún sentido. Voy a hacer una pequeña comparativa, ¿vale? Bueno, más que una comparativa. Voy a hacer unas cuantas preguntas. Os voy a hacer unas cuantas preguntas y quiero que me las respondáis en las cajas de comentarios. Yo aquí tengo el Uncharted Nathan Drake Collection, ¿vale? Pensad que es el nuevo. El remaster del 4 y del Legacy. Este, el legado de los ladrones. ¿Cuánta gente hay jugando a eso en Steam? ¿Cuánta gente hay jugando a eso? Porque parece ser que lo único que importa es el número de jugadores activos. ¿Cuánta gente hay jugando al Uncharted? Pues es un juego single player. Es un juego single player, ¿vale? Yo he traído esta cajita porque es la que tengo de Uncharted, ¿vale? No tengo el otro. Los otros dos los compré en formato digital. ¿Cuánta gente hay jugando hoy a God of War Ragnarok en Steam? God of War, el primero. El Ragnarok lo tengo ahí, pero realmente he cogido el God of War el primero porque el Ragnarok no está en Steam. ¿Cuánta gente hay jugando a God of War en Steam? Seguramente, si miráramos las estadísticas, habría una caída después del lanzamiento, después del primero, segundo mes de lanzamiento, habría una caída en las estadísticas de los jugadores. Bastante importante. Otra vez, Brumita ha subido hasta arriba que alguna vez me decís ¿Ha saltado un gato por detrás? Sí, no sé, porque cuando estoy grabando, Brumita se me sube al respaldo de la silla y salta arriba de la estantería. Vamos a continuar. ¿Cuánta gente hay jugando a día de hoy a Spiderman 2 en PlayStation 5? Porque yo lo he completado ya. Yo lo he completado, he conseguido el troféreo de Platino y os digo cuándo voy a jugar a este. ¿Cuándo voy a volver a jugar? Pues creo que no voy a volver a jugarlo, seguramente. Seguramente no vuelva a jugarlo. Pero todos los juegos estos, como el Uncharted, el Days Gone, The Last of Us, etcétera, cuando he conseguido el troféreo de Platino ya no sigo jugando. Podría dejar de jugar mucho antes, pero tengo esta enfermedad que me hace querer conseguir logros, trofeos y demás e intento conseguir los trofeos de Platino en este tipo de juegos que a mí me gustan. Pero es tontería decir ahora, ¿cuánta gente sigue jugando? Pues cada vez menos, ¿no? Porque una vez lo termina ya no va a seguir. Si es que el juego tiene, entre comillas, entiéndeme, una fecha de caucidad, es un juego single player con una historia. Vas del punto A al punto B, termina la historia, ya está. ¿Cuánta gente sigue viendo la película después de que la película haya terminado? Hostia, es que vaya tela, ¿cuánta gente se queda en el cine, no? Man's Morales, podemos decir lo mismo, eso está en Steam, si no me equivoco. Y el primer Spider-Man también. ¿Qué hay de la bajada de jugadores de estos dos? ¿Cómo van? ¿Cómo van de jugadores a día de hoy? Y aparte de esto, pues bueno, pues tenemos dos juegos más, que esto ya no tiene nada que ver con PlayStation. Tenemos el Fallout, Fallout 4, y tengo aquí la edición GOTY en formato físico, con su Steelbook y todo, que está espectacular. Y esto sí tiene mod, sí tiene una cantidad de contenido increíble. Me parece espectacular, así que a lo mejor habría que comparar quizá Fallout 4 con Skyrim, quizá, pero seguramente uno de los pocos juegos de Bethesda que merezcan que se hable sobre el número de jugadores sea este, Fallout 76, que sí, lo tengo comprado en formato físico y es un juegazo increíble. A día de hoy es una barbaridad, está increíble, lo que pasa es que cuando salió, salió en un estado lamentable. Pero a día de hoy está espectacular y la verdad que si no tuviera tantos juegos lo volvería a instalar y volvería a jugar. ¿Por qué digo que es importante el número de jugadores en Fallout 76? Pues porque es un juego como servicio. Es un juego como servicio que va recibiendo contenido cada año recibe un par de expansiones grandes, al menos una, dependiendo del año, y ahora recibe una expansión también, ahora en diciembre, la ha recibido de manera gratuita. Creo que para los usuarios de Game Pass, no recuerdo si también para la gente que lo ha comprado, pero en fin, que tenemos actualizaciones de manera habitual y como digo, Fallout 76 es un juego como servicio. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que me compares Starfield con otros juegos, especialmente cuando estamos siempre hablando de la caída de jugadores. caída de jugadores en Spider-Man, por ejemplo. Cuando te lo terminas, ¿qué haces? Terminar las misiones secundarias que te queden, yo lo he terminado en 34 horas y el juego ya no me ofrece más contenido, ya no hay más, ya está, ya lo he hecho todo, ya lo he hecho absolutamente todo con el trofeo de Platino incluido, ya no puedo jugar más, pues yo ya me he caído. De Starfield, pues seguramente yo pueda volver ahora en Navidad, ponerme a jugar a Starfield y meterle todas las horas que me dé la gana porque tiene muchísimo contenido. El problema de los jugadores está en los juegos como servicio en los juegos multijugador. Podríamos hablar de la subida o caída de jugadores en Call of Duty, en juegos como, por ejemplo, Halo Infinite, que Halo Infinite mucha caída de jugadores, que sí, lamentable, tal, y a día de hoy está en un momento increíble. Ha superado, por ejemplo, a Destiny, que es otro juego como servicio en cuanto a jugadores en la plataforma de Xbox. Halo Infinite está en un momento increíble y entiendo que nos pueda preocupar de alguna manera a los jugadores que haya en Halo Infinite, que yo llevo jugando a Halo Infinite desde que salió. Llevo jugando desde que salió, últimamente estoy jugando un poco menos porque ya sabéis que con la cantidad de lanzamientos que ha habido en 2023 esto es increíble, pero aunque esté jugando un poquito menos, yo he jugado prácticamente todas las temporadas, no las he terminado todas por falta de tiempo, todos los pases y demás, algunos se me han quedado en el tintero, tengo algunos todavía disponibles porque no todos caducan y yo nunca he tenido problema para encontrar la partida, nunca. Y llevo desde que salió el juego y no he tenido problemas desde 2021, salió creo que fue en diciembre de 2021, estamos en diciembre de 2023, dos años, y yo no he tenido el más mínimo problema para disfrutar de Halo Infinite en multijugador. Entonces, no tiene ningún sentido que hablen de la caída de jugadores en juegos single player, es que es lo normal, los juegos single player, un God of War, un Horizon, un, ¿qué te digo yo a ti? Yo qué sé, Super Mario, no sé, cualquier juego que sea de este estilo, bueno, Super Mario, hay muchísimos tipos de Super Mario distintos, pero, entenderme a lo que voy, juegos de single player que tienen una historia, tío, pues los terminas y otra cosa, es que es normal que sí, que Starfield te puede durar más horas, puede tener más recorrido, por supuesto, pero también habrá gente que no lo querrá terminar, que a lo mejor va a la historia principal y punto, hay gente que se hartará de jugar y se cansará y luego lo retomará más adelante, que esto no pasa nada, señores, que cada uno juega como quiere, pero desde la prensa te tienen que hacer ver que esto es algo negativo, uh, Starfield, fracaso absoluto, ¿por qué no vemos esta noticia respecto a Spiderman, por ejemplo? ¿Por qué no vemos esta noticia respecto a algún juego de Playstation? ¿Por qué no vemos esta noticia respecto a un juego como servicio de Playstation? Sacaron, por ejemplo, el Destruction All Stars, que era un juego como servicio, un juego que depende de que haya jugadores activos. Será lo mejor que ni siquiera consiguió tener un buen número de jugadores en su lanzamiento, porque fue un desastre absoluto, ¿no? Entonces, bueno, señores, decidme vosotros lo que opináis, me parece que este tipo de periodismo, este tipo de artículos, son una verdadera basura, es una vergüenza que medios de comunicación serios escriban estas cosas porque nos están tomando por tontos. Háblame de juegos como servicio, que son los que requieren una gran cantidad, una gran comunidad. Yo juego Company of Heroes 3 y juego de manera habitual, juego casi todos los días y a mí sí me importa que en Company of Heroes 3 haya más jugadores o haya menos, eso sí me importa, pero en Starfield es que me da exactamente igual, cuando yo quiera lo voy a jugar y punto. Y ya está, igual que con un God of War, igual que con Ghost of Tsushima o Hellblade o el que me dé la gana. Así que, señores, hasta aquí mi vídeo de hoy. Lamentable la actitud de Kotaku, que por otro lado no me sorprende lo más mínimo porque ya estamos acostumbrados a esto. Decidme vosotros lo que opináis, ponedme un comentario y como siempre os invito a que os suscribáis a este canal y que me dejéis un fuerte like que dice YouTube que es muy importante, así que no os olvidéis, como digo, de dejarme un like y suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Bye!